Marta, no, no, quedate tranquila, yo estoy segura que pronto van a llamar. Yo te aviso, sí, te prometo que te aviso. Bueno, 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 bueno. Chao, hasta luego. Pobre mujer. ¿Qué dijo la policía? Nada, nada, que no pueden hacer nada porque no tienen información. ¿Pero qué información necesitan? ¿Chequearon los aeropuertos? ¿Chequearon las estaciones de trenes? ¡Ay, Manuel es cuando buscaron una aguja en un pajar! ¿Te llamó el secretario del juzgado? No, no quiero hablar con él hasta no tener noticias. Decime dónde puede quedar ese faro, ¿ahora dónde, dónde? La prefectura dice que hay cientos de faros a lo largo de toda la costa, Belén. Además, yo te pregunto, ¿sinceramente crees que este chico se fue para allá? Es nuestra única pista. Belén, mirá, Patricio lo tenía en su bolso. Puede ser de la madre de Patricio, bueno, de cuando lo enterraron. Chico, no estoy para chistes. No, pero lee. Con amor de tu hijo Patricio. No, no, y no, acá, mirá, ahí. El sueño eterno, que es el nombre de la empresa. Bueno, y con el nombre de la empresa. Sí, pero ¿se sabe de dónde es? No. Bueno, pero es algo, ¿no? ¡Rápido, una guía! ¡Vamos a llamar a todas las empresas funerarias! ¡Ni nada que no! El santo, el sereno, el silencio. Nada, no figura nada del sueño eterno. La verdad que acá tampoco. ¿Sabés qué, Belén? En el cuarto tengo más guías. ¿Y dónde sacás tantas? De las giras. ¿Atiendo? ¿Qué? ¡Se atiendo! No escucho, van a la hora. Señor Méndez Ayala, habla Jorge. Tengo buenas noticias para usted. La policía tiene cercado a Horacio. Es cuestión de días para que caiga. El secretario de Alejo. ¿Y vos qué tenés que ver con esa gente? Pedí que me tuvieran al tanto de todo, Belén. Alejo es mi hermano y yo pienso que esta gente me puede llevar a él. Sí, pero me preocupa que te contactes con esa gente porque vos no sos tu hermano. Belén, ya sé que no soy mi hermano, pero entendé que lo hago por Sol. Sol necesita a su padre. Belén, te pido, por favor, me tenés que enviar. Belén, encontramos una funeraria con ese nombre. En una acá nos dieron el dato. ¿A dónde queda? En la costa y Corcho se quiere mandar para allá. No, no, yo voy a ir. Belén, yo te puedo ayudar si querés porque tengo un amigo que tiene una camioneta y me la va a prestar seguro. Te puedo llevar, no hay ningún problema. Bueno, voy a calmar a los chicos. ¿Ahora seguís con esa estupidez de que sos, Manuel? ¿Quién te creíste que sos? ¿Entendés que Manuel no existe? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Yo contraído. ¿Pero con quién vas a ir? Belén, ya tengo todo listo. Podemos partir ahora. Yo voy con vos. No, Corcho, te quedás acá por si llama Barbie. Basta, chicos, vayan rápido, yo me encargo de todo. ¿Van a viajar de noche? Sí, 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 por el viaje es bastante largo, mejor partir ahora. Vamos. Chicos, yo sé que ustedes tienen razón y que es posible que no los encontremos. Pero yo no puedo esperar más. Yo tengo miedo de que les pase algo. Pero Patricio se sabe cuidar. No importa. Son dos chicos y tienen que estar acá. ¿Belen, vamos? Sí. ¿Qué pasa? Pasa que hasta acá llegamos, Belén. No sé, tengo un desperfecto en el motor. No sé, no sé. ¿Qué? ¿No podemos seguir? Y no, no puedo. Corro riesgo de fundir la camioneta. Bueno, pero vamos hasta una estación que esté cerca. Es que tengo miedo de fundir la camioneta, Belén. Mi amigo me mata y además, no sé, yo creo que por ahí sería conveniente esperar, a ver si se enfría un poco el motor. Por ahí podemos seguir después, no sé. No, no, Manuel, es que me da miedo quedarme acá. Qué sé yo, es todo tan solitario. No, dale, sigamos. No, no, pará, Belén. Igual yo en las giras, viste, cuando salíamos así por rutas y todo, mil veces nos quedamos a dormir al costado de la ruta y está todo bien. No pasa nada. Quedate tranquila, no, no, no. Está todo bien. ¿Manuel? ¿Qué? No dejes que me duerma. No, 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 no. No sé qué me pasa Contigo Ayer solo eras Mi amigo No sé si te pasa Lo mismo tal vez Ni te fijaste en mí Yo sé Qué me pasa contigo Mi cuerpo No sabe mentir Te miro y te hablo Te siento en mi piel No dejo un segundo De pensar en ti Y estoy loco Quedé loco Ni un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro Imagino que llegas Tu pelo revuelto Me besas y dices Que loca estoy Loco por ti Loco por ti Loco por ti Sentiremos igual Tu pelo revuelto No me besas y me besas y dices No me besas y dices Que loca estoy Que loca estoy Loco por ti 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 No me besas y me besas y me besas Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti ¿Te pasa esto o te podés enamorar? ¡No podés! Si te voy a ir, te vas a quedar sola, Fraga. Fraga, vos no sos nadie, Fraga. No sos nadie, Fraga. Me voy a ir y te vas a quedar sola. ¡Manuel! ¡Ay! 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 Tengo miedo de que te hubieras ido. ¿Vos miedo? Sí. Soy más frágil de lo que parezca. Bueno. ¿Dormiste bien? Ajá. Yo creo que ya podríamos partir, Belén. ¿Sí? ¿Se arregló? No, no, no. En realidad la arreglé yo mientras vos dormías. Yo te he mirado de esa carita de angelito y... Así que... ¿Mamés? Lo único que quiero es olvidarme de todo. ¡Barbie! Belén. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Ya te quito, ya te quito. Tranquila, Barbie. No tenés que volver con tu mamá. ¿Qué? Sí, que me cedió tu tenencia. Vas a vivir con nosotros en el hogar. ¿En serio? Sí. Sí, dale. Volvamos a... a tu... Vamos, vamos. Hola. Ay, lo salí. ¡El último, gracias! ¡Un psicomoro! Vamos, vamos. Vamos a espiarlos. Manuel, no, no. Ven. Dejá a la Barbie, tranquila. No seas ansiosa, Belén. Yo sé, porque... No puedo. ¿Qué? Porque, escúchame vos, ya todo lo que podías hacer por Barbie lo hiciste. Querías alejarla de este tipo, lo lograste. Le hiciste un bien. Ya está. Sí. Bueno. Gracias a vos, porque sola no hubiera podido. A mí no tenés nada que agradecerme. Bueno. Bueno, ay... Bueno, agradeceme. ¿Cómo? Acompáñame a devolver la camioneta y a comer algo. Ahora. Pero Barbie... Barbie necesita estar con los chicos. Es bueno que esté con ellos un rato, ¿no? Creo. Está bien. Bueno, eh... Me cambio y vamos. Claro, bueno. ¿Diez minutos? Veinte, quizás. ¿Quince? ¿Quince? Belén. Estás muy linda. Gracias. No, de verdad, estás... No. Estás divina. Bueno. Eh... ¿Sabés qué? Estoy pensando que ahora que te veo... Yo estoy vestido así nomás y me da un poco de vergüenza salir con vos. Es como que sí. Es como que un paje salga con una princesa. No, no, no. No tiene sentido. Eh... No me dejás que me ponga un suéter un poquito más arreglado y... Bueno. Si no, no me siento a la altura y... Estás muy linda. No te molesta, ¿no? No. Ya vengo. ¿Hola? ¿Con el señor Méndez Ayala, por favor? Eh... Sí, sí. Un momento. Enseguida lo llamo, ¿eh? ¡Manuel! ¿Qué? ¡Teléfono! ¿Quién es? Una mujer. Preguntó por Méndez Ayala. Ah... ¿Hola? Alejo. Qué suerte que te encuentro. Escuchame bien. Necesito verte ya mismo. Cayó Horacio. Tenés que hacer el reconocimiento antes de que lo trasladen. ¿Y tengo que ir ya mismo? Ah, bueno, bueno. 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 Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Eh... Muchísimas gracias. Sí. Belén. Sí. Me quiero morir. ¿Sabes lo que me pasa? Me llama la secretaria de un estudio de grabación importantísimo. Es un llamado que yo estaba esperando hace un montón. Y resulta que el capo del estudio me quiere escuchar tocar justo ahora con el saxo alto. Y es una oportunidad enorme. Lo que pasa que... Anda. No. Me gustaría decirte de vernos más tarde. Lo que pasa es que viste cómo son estas cosas. ¿Sabes? O que te vinieras conmigo. Todo bien. El trabajo es muy importante. No, no es más importante que esto el trabajo. En serio, pero... Pero como que... Manuel. Está todo bien. Está todo bien. En serio. Que te vaya muy bien, de verdad. Bueno. Por ahí nos vemos después. Llamame. Vale. No te cambies. Suerte. Chao. Caíste, Horacio. Tenía una reunión importantísima. Espero que no me lo pierdas el tiempo. Perdón. No está. Ahí está. Lo tenemos. ¡Que nos vemos bien! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡¡Aaaah! ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Desgraciado por tu culpa! ¡Mi vida es una porquería! ¡Pará! ¡Pará, tranquila! ¡Por Dios, no hagas locuras! Es mejor dejar todo en manos de la ley. Si tenemos suerte, vas a recuperar tu dinero. O lo que queda de eso. Necesito mucho esa plata. Para invertir, ¿no? Para recuperar a mi hija. ¡No, si hay! Hola, Belén. Espero que estas flores sirvan para que me puedas perdonar por el plantón. ¿El plantón? Sí. Sí, bueno, íbamos a ir a tomar algo. Yo creo que ahora podemos salir a comer algo. Mirá, en realidad yo no puedo estar ausente a la hora de la cena. Sí que podés. Nosotras nos podemos encargar de todo. Bueno, pero a la noche yo le leo cuentos a las chiquitas. Bueno, pero esta vez sí lo podemos leer nosotras. Tengo que controlar la tarea. La controlamos nosotras. Está bien. Solcito, mis asuntos están mejorando. Muy pronto voy a poder volver a abrazarte y todo va a ser como antes. Conmigo. ¿Cómo, Day? Es una muy linda sorpresa que me hayas venido a ver. No, no, yo te voy a dar la sorpresa. Ahora hay que ver si vos estás preparado, no sé. Bueno, a ver cuál es la sorpresa que me vas a dar. Noticias de mi papá. Me dejó esta carta en nuestro lugar secreto. Qué bien. Dice que pronto va a tener plata otra vez y que esta vez seguro que va a volver. Solcito. Escuchame bien lo que yo te voy a decir. Es muy importante que vos sepas que por todo lo que tenía tu papá, puede que pase bastante tiempo antes de que él vuelva a tener todo lo que tenía, ¿sabes? No, tío. Mira. Ya volvió a tener plata. Mira. ¿Qué es esto, Sol? Me lo dejó mi papá con la carta. ¿No puede ser? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Tuto? Sí, muy rico. ¿Me acompañás al hogar? Decime, si Belén te llega a ver dejando esa cuchara adentro de la taza, ¿qué te va a decir? Ah. No, sí. Después voy a ir al hogar, Solcito, porque ahora tengo un par de cosas que hacer, pero yo después voy para allá. Bueno. Bueno, está bien. Chau, tío. Chau, Solcito. Sol. ¿Qué? ¿No preferís dejar acá la carta de tu papá y la plata? ¿Por? No sé, yo me quedé pensando. Me preocupa que lo encuentren los chicos, porque ahora que, ¿no? Que está Nacho y Nico juntos, por ahí la encuentran y le cuentan a Belén y Belén se va a preocupar, ¿sabes? Sí, tenés razón. ¿No? Toma. Pero prometeme que no le vas a decir nada a nadie de lo de mi papá. No, si de eso se trata. Si te digo de guardarlas acá, porque acá, ¿quién va a saber? ¿No? Toma. Muchas gracias, tío. Un abrazo. Chau. Chau, Solcito. Chau. Atendé. Susana, Alejo, habla. ¿Cómo te va? Escuchame una cosita. ¿Es probable que el cretino de Donacio tenga algún secuaz afuera de la cárcel? Te estoy preguntando algo, Susana, me parece que fui claro, por favor. Porque me parece que me están haciendo una trampa, ¿eh? No. No me importa, estoy seguro. Porque no soy incompetente como ustedes. Sí. Por favor, gana. Tengo la plata. Si querés recuperarla, llama a este número. Manuel, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué te decía? Con las flores. No, les pregunté cómo están, me dijeron un poco tristes, ¿no? Tristes, ¿por qué? Porque dicen que a usted no les da agua y están como con sed, un poco seca, así. No, 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 eso no puede ser porque yo la riego todos los días, anoche la riegué. ¿Sabe que tiene razón, Saverio? Está la tierra humedad. No, lo estoy cargando. En realidad sabe que estaba mirando que tienen hongos, ¿no? Y justo, claro, yo estaba pensando, le tengo que decir a Saverio que yo en mi casa tengo una cosa que sirve para arreglar todo este tema de los hongos, porque después se contagian y, ¿no? Así que yo voy a mi casa y lo traigo, ¿no? Para que usted lo pueda... ¿Eh? ¿Se trae? Perdón, perdón. Discúlpeme. Discúlpeme.